... ... Pues nos han dicho que tenemos que llevarnos la matrícula de la universidad por si nos pararan o por si hubiera algún problema. Y aquí viene, pues eso, que sois estudiantes y la localidad. Sí. ¿Os ha hecho falta en este caso? No, en este caso no. Comenzó ayer el confinamiento, no sé si tú te has encontrado en algún caso en Zaragoza que te han parado o algo. No, pero ha habido algunos casos en mi facultad ya. El protocolo es el que han dictado las autoridades, el 50% del aforo. Ese es el que llevamos, se sienta cada uno en un asiento y bueno, si son personas de la misma familia o que conviven juntos, pues se pueden sentar los dos juntos y por lo demás procuramos llevar simplemente la mitad del aforo, el 50%. Sí, en este caso el hospital me ha dado una documentación y puedo viajar los fines de semana para estar en mi casa. Muy bien, esto os lo ha recomendado a todos los trabajadores, entiendo que residáis fuera, os lo pedís, os lo ha facilitado el hospital. Sí, lo pedimos y nos lo facilita el hospital. Podrían parar y pedir a la gente los salvoconductos correspondientes para poder viajar. En la carretera se ve guardia civil y se ve algún control y bueno, supongo que lo harán aleatoriamente e irán preguntando. Normalmente la gente que viaja suele viajar con el papel. ¿Por eso os preguntan algo los viajeros, tienen alguna duda? No, en principio no, simplemente pues eso, son gente a lo mejor que trabaja en Zaragoza y vienen a pasar el fin de semana al Cañiz, pero por lo demás va todo muy tranquilo y todo muy correcto en la carretera se ve poco tráfico, la verdad.